Bueno, yo acostumbro a los shows y los conciertos que doy por ahí cuando tengo visitas de gente que yo quiero mucho, a compañeros míos pues me gusta presentarlos para que los saluden también. Así que, a mí me gustaría que ustedes me ayudaran con este corito para yo presentar a un par de amigos míos que tengo por ahí. ¿Ok? Y el coro es bien facilito porque dice Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. ¿Ok? Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Yo lo canto una vez y ustedes me lo repiten. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Bueno, ahora sí le toca a ustedes pa' que no me dejen solo. Ahora sí le toca a ustedes para que no me dejen solo. Una vez al año no hace daño, cada año así que sígueme cantando el coro. Ese coro no está en nada, ese coro es una leña y así no es como canta mi gente puertorriqueña. A quien le presento ahora es un buen amigo mío. Aunque el coro es un poco frío, lo presento sin demora a usted señor y señora. Yo le presento al que sigue, un cantante para mí, hijo de un gran amigo mío. Escuchen ustedes ahora esto que voy a decir, esto que voy a decir. Que después de él, su nombre sigue. Un saludo para Puchi, hijo de Peñín Rodríguez. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Oye, mira quién llegó, saluda a Peñín Rodríguez. Tengo otro amigo esta noche y no le parezca extraño que se dé una vuelta cada año. Pa' disfrutar el derroche de música, de alegría, de amistad y de corazón. Y yo aprovecho esta ocasión, que la estoy gozando entera. Y saludo de corazón al hijo del sonero mayor a Inmaelito Rivera. Mira, mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Yo quiero un aplauso bravo, pa' quien voy a presentar. Aunque no lo he podido saludar, de esta manera lo hago. Un cantante de los bravos, para mí uno de los mejores. Y esta noche se le rindió honores y yo quiero que ustedes lo que gozando aquí están. Que le den un aplauso, que se oiga en San Juan, a Don Paquito Guzmán. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Ay, cada año yo aprovecho, ya que Gilberto me da la oportunidad. Ay, cada año yo aprovecho, ya que Gilberto mi hermano me da la oportunidad. Para poderle cantar, este son que está sabroso. Por eso yo me lo gozo, se lo quiero dedicar. Y a mi señora presente, que siempre a mí me respalda. Y a mi señora, y a mi señora presente te digo, que siempre a mí me respalda. Que lleva la cuenta en el banco, y que me cuida la espalda. Por eso es que yo te digo, mamita, que yo quiero aprovechar. Y te quiero dedicar, pues te amo de corazón, este ritmo sabroso que Don Gilberto Santa Rosa me dio break de cantar. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Oye Gilberto, te doy la gracia, por esta gran oportunidad. Yo vengo, mira, vengo de Bayamón, porque es el pueblo del Chicharro. Pero te digo que la gente encanta, yo. Por eso digo que aquí nadie, nadie yo lo engaño. Porque esta gente sí sabe gozar. Y mira, yo te lo digo con mucho altar. Porque aquí la gente sabe vacilar. Y vacilar, y va a gozar, y va a llevar. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. El aplauso para el Melito Rivera, Puchi Rodríguez. Mira quién llegó, quién está ahí. Míralo ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Es, es un joven locutor. Es un joven locutor, desde aquí yo lo saludo. Es un joven locutor, y de aquí yo lo saludo. Con su aplauso, con su aplauso yo me ayudo, pa' presentar al Señor. Tiene tremendo sabor, a la hora de hablar por radio. Y es un ser extraordinario, que ahora tiene mucha fama, por su talento se gana. El respeto de ustedes, Salí, pero siempre para mí. Te lo digo, ahora que son más de las ocho, tú serás Salí en la radio. Pero pa' mí tú eres el nene de mi corcho. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Óyeme, qué bueno, me gusta venir. Hay una serie de amistades aquí. Ah, pero mira. Está aquí de animador. No se me vaya a olvidar. Ay, está aquí de animador. Y no quiero que se me vaya a olvidar. Otro tremendo locutor, que le voy a presentar. Tal vez le digo galán, porque ese es su apellido. Pero usted, o era usted querido amigo, así no lo reconoce. Y pa' que la gente goce, si le digo Néstor, no lo conocen tampoco. Pero si le presento a su amigo, a su amigo, el búho loco, Néstor. Mira quién llegó, quién está ahí, qué bueno que me vino a ver. Mira quién llegó, quién está ahí. Bueno, el asunto es que la pasen bien. Se disfruten esta fiesta esta noche. Ya más adelante les sigo presentando a los que quedan. Mira, un saludo muy cariñoso a Bolito, como cariñosamente le decimos nosotros. Cuelega mío, cantante. Bueno, Bolito me llevaba a la escuela a mí cuando yo empecé a cantar. Soy mi pana. Vamos a seguir haciendo música, caballero. Gracias.